Comienzo del clases, para el que apenas faltan 15 días, ¿cuál es la audición de la Federación Uruguaya de Magisterio? Estamos en contacto con Elvia Pereira, su secretaria general. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va? Muy bien, ustedes. Gracias por el contacto. Un gusto. Bueno, días atrás el presidente de ANEP, Robert Silva, dijo que por el momento tenían información de que se había asegurado que un 40% de las escuelas iban a poder ingresar o retomar la presencialidad y que seguían trabajando en el otro 60%. ¿Cuál es la información que maneja el sindicato al respecto de las condiciones edilicias que tiene la educación pública justamente en este contexto de que hay que cumplir con protocolos sanitarios? Nosotros el 29 de enero recibimos información de un plan de acción que unilateralmente había construido el Codicen de la ANEP sin la participación de los trabajadores, donde plantea una serie de buenas intenciones, donde nosotros señalamos en tan poco tiempo esas buenas intenciones, es muy difícil llevarlas a cabo. Bueno, es muy difícil. Pasado mañana están las escuelas abiertas y no hay respuesta para darles a las familias que eventualmente se acerquen. No se sabe qué maestros van a estar en las escuelas porque aún no se inició la elección de cargos de maestra de las instituciones. No se sabe sobre esos locales alternativos, cuáles son, dónde están ubicados, si tienen los insumos necesarios para comenzar. Y solamente quedan ocho días hábiles a partir del miércoles antes de un primero de marzo recibir a los niños y niñas. Presencialidad, sí, aumento de la presencialidad también. Ahora, una presencialidad segura. Distintos locales alternativos que debieron haberse pensado con mucho más tiempo que en menos de un mes. El andamiaje que necesita el Consejo, o lo que fue el Consejo de Educación Inicial Primaria, las 2.300 escuelas del país necesitan otros tiempos. No se puede improvisar cuando estamos hablando de 340.000 niños, no se puede improvisar cuando estamos hablando de más de 20.000 funcionarios. ¿Tienen prevista alguna reunión o instancia de diálogo de acá al primero, teniendo en cuenta estos huecos informativos que usted estaba manejando? Nosotros el viernes estuvimos con la directora general de primaria. Claramente, ella tiene una visión sobre el inicio de clase que difiere mucho de la de los trabajadores. Allí hubo una serie de planteos, algunos que se respondieron en el momento, otros como, por ejemplo, qué va a pasar con aquellos funcionarios que estén en cuarentena. Cuando digo funcionarios, me refiero a docentes o no docentes, que estén en cuarentena o eventualmente transitando la enfermedad, cuando no hay previsto un sistema de suplencias para estos compañeros, que eventualmente trabajen a distancia. Hay una serie de huecos, como tú lo diste en señalar, que aún no están resueltos. El tema del transporte, el transporte interdepartamental, ahora se sacó un comunicado para docentes. ¿Y qué pasa con los funcionarios? Los docentes van a ser exceptuados en la norma del aforo del transporte interdepartamental. Pero ¿qué pasa con aquellos auxiliares que deban trasladarse de una ciudad a otra para desempeñar su función? No van a ser contemplados. O sea, todo este mecanismo debió haber sido tomado con anterioridad y no lo fue. Por lo cual nos resulta muy difícil no calificar este inicio de cursos como caótico, que es lo que estamos viendo que va a suceder a partir del primero de marzo. ¿Y quiénes están en las escuelas? Los maestros, los directores, que son los que van a tener que darles respuestas a las familias y una respuesta que no tienen y que no pasa por ellos. Elvia Pereira, Secretaria General de la FUN, muchísimas gracias por estas explicaciones. Este mediodía vamos a seguir naturalmente este tema en los próximos días. Gracias. A las órdenes. Nosotros vamos a hablar de uno de los aspectos de los que estaban refiriendo.